Música Aún no puedes respirar un cerco sin ir Y detrás un nuevo avance ¡Reno a ti! Música Y por él no podrá reivindicar si crean un nuevo amanecer Música 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 Dormida tu orgullo, no seas egoísta Música Música Si tú sales tu valor Tú no hay lo que sí tendrás Me quise Tu amiga La iglesia Me quise Eso Vamos a ir ¿Y por qué vamos a Vivir a siete años De mamá que se curva Vivir a Dios de la vida Saluda, aprovecha para ti Vivir a Dios de la vida Saluda, aprovecha para ti Amor ¡Viva la sonrisa! ¡Se pasa a mirar! ¡Viva la energía! ¡Si tú sabes dar amor! ¡Viva el que se va a seguir! ¡Viva tu orgullo! ¡No seas egoísta! ¡Se pasa a mirar bien! ¡Si tú sabes dar amor! ¡Un nuevo amante! ¡Soy te tendrás! ¡Viva la sonrisa! ¡Viva el sabores! ¡Viva el que se va a seguir! ¡Viva la sonrisa! ¡Viva la sonrisa! ¡Viva la sonrisa! ¡Viva la sonrisa! Después de recorrer muchos países del mundo ¡Aquí está otra vez! La reina del Chutú La tigresa del Oriente Chudil Pusto Apaga la tele, apaga la luz Hazme el amor, hazme el amor Tú eres mi tigre, yo te tigresa Hazme sentir, hazme feliz Y hacia mi labio, recorre mi cuerpo Hazme feliz, hazme feliz Tú eres mi tigre, yo te tigresa Nos comprendemos en el amor Cuando quisieras, de bien la dicha Que se las tigres, dulces y dulces Cuerpo de día, salgo de noche Buscando amor, buscando hablar Yo soy abuela, rico y me alejo No soy extravación por amor Es que te sigues, siempre con que llegues Mi voz potente, dulce de amor Yo soy abuela, rico y me alejo No soy extravación por amor Es que me sigues, siempre con que llegues Mi componente, dulce de amor ¡Mueve, muere, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!